Si no te mueves se muevo, apaguen las luces, si no te mueves se muevo, que no fuimos a lo oscuro, ok Esa no es tímida, baja perrea, coge velocidad, como roco motora Se viste, se maquilla, pa' que todos la vean, en el que se la conocen por la batidora Tiene cien novios, todos la adoran, y un combo es sucia que fuma, que piensa por zora Trabaje tripa, el tremendo en la bebedora, que se controla si baila solo en la bebedora Cuálgame con yo, me trago mis ajustes, así le doy hasta abajo, porque sé que le guste Ella está pendiente, baila como un fronte, toma todo en huevo, que no con hambre Es el pasito de hula, pa' verse hondo, pero pa' la batidora hay que ser caliente Se quita los besos y no le da calambre, abusadora, compre pa' hombre Si no te mueves, te muevo, tú vas a pelearlo ahora Porque aquí es lo que yo quiero, es el con la batidora No es tímida, rompe, abusadora, dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora, dale, rompe, rompe, rompe Esa tímida, baja perrea, coge velocidad, como roco motora Se viste, se maquilla, pa' que tú la vean, y se controla si baila solo la batidora Vamos a dorador, dale con la batidora, agate el piso Esos toitos descontrolan rapidito, duro, duro como una ametralladora Mueve rápido, como ciclo de lavadora, tiene fama de pistolita Y un combito de amiguita que la gente adora Cuando se tocan entre toitas bailando la batidora Cuatro tragos y una rola, un fili de cristonita y se pone matadora Si no te mueves, te muevo, tú vas a pelearlo ahora Porque aquí lo que yo quiero es bailar con la batidora Dale, no se tímida, rompe, abusadora, dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora, dale, rompe, 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 rompe Dale, no se tímida, rompe, abusadora, dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora, dale, rompe, 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 rompe Tu quieres mami que te pegue el duro Si no te mueves, te muevo, tú vas a pelearlo ahora Porque aquí lo que yo quiero es bailar con la batidora Si no te mueves, te muevo Tengo todos los estilos, papi, ¿cuánto quieres? Si no te mueves, te muevo Matías de Ato